Hoy vamos a hablar sobre la parotiditis o coloquialmente conocido como papera. La papera es causada por un virus llamado paramyxovirus. La parotiditis va a afectar lo que son las glándulas salivales. La papera puede causar la inflamación de una o de ambas glándulas salivales. Los signos y síntomas van a aparecer de dos a tres semanas después de haberse expuesto al virus de la parotiditis. Uno de los signos principales es la inflamación de las glándulas salivales. Que hacen que tu mejilla o tu cachete, como lo llamen en tu país, pues se inflame. Otro de los síntomas que puede causar es fiebre, dolor al masticar, dolores musculares, malestar en general, pérdida del apetito, etc. La papera se disemina a través de gotitas de saliva pues que están infectadas. Una persona que tose, una persona que estornuda o que habla o el compartir una cuchara, la taza, puede una persona contraer el virus de la papera. Las complicaciones de la parotiditis son poco frecuentes, pero algunas de ellas son graves. Ejemplo, tenemos la orquitis que es la inflamación de uno o de ambos testículos, que si no sabes ya hablé de este tema. Lo encuentras aquí en mi perfil. También puede producir encefalitis que es la inflamación del cerebro, puede producir pérdida de la audición, etc. La mejor manera de prevenir la parotiditis o papera es colocarse la vacuna contra la parotiditis. Generalmente las personas con parotiditis o papera se recuperan sin ninguna complicación. La persona debe reposar, si hay fiebre, paracetamol, si hay dolor, ibuprofeno. Colocarse con presas calientes o frías para aliviar el dolor. Evitar los cítricos para que las glándulas salivales pues no produzcan exceso de saliva, pues esto causa dolor. Y aislarse durante cinco días después de la aparición de los síntomas. Doctor David informa.